¡Añáseo! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, Arun Sims, yo soy Arun y por fin, por fin empezamos una nueva aventura con nuestro querido Tyler, nuestra adorada Maleya y nuestra temible Malía. Y es que en esta nueva aventura titulada Aloha Mana seguimos ahí con nuestros tintes tropicales hawaianos porque Mana significa magia, energía, poder y es una palabra hawaiana y obviamente cuando la vi dije esto va que ni pintado para esta nueva aventura de ellos tres. Y es que yo no sé tú pero yo no estaba dispuesta aún de decirle adiós ni a Tyler ni a Maleya ni a Malía pero especialmente a Tyler porque desde el principio creo que Aloha Kawa fue una serie que tuvo muy buena acogida y que os ha gustado mucho la serie y obviamente yo no estaba dispuesta a decirles adiós aún. Así que vamos a ver qué tal en esta segunda aventura con el pack El Reino de la Magia, sé que llego muy tarde, perdonadme, he estado muy ocupada este mes de octubre, más vale tarde que nunca y aunque estemos a puertas de recibir otro pack pues no pasa nada. Aquí yo voy a seguir jugando con ellos porque me apetece y porque quiero seguir con Tyler aquí hasta que la parca se lo lleve. De paso también quiero agradeceros muchísimo la machinima de El Fin de un Nuevo Comienzo, lo que sería el episodio final y episodio cero todo a la vez de Aloha Kawa y principio de Aloha Mana. Muchísimas gracias de verdad yo no esperaba que hubiera esta maravillosa acogida de la machinima, me encantó leer vuestros bonitos comentarios tanto en Twitter, Instagram, Youtube, de verdad gracias. Al final de la serie de Aloha Kawa que con un machinima así súper épico y especialmente respondiendo la pregunta de quién narices es la sirena misteriosa de forma épica y mezclando dos packs que en sí no tienen nada que ver el uno con el otro. Así que un millón de gracias y vamos a por una nueva aventura porque obviamente las cosas no se terminaron con el tema de descubrir que Malaya era la sirena misteriosa. Aún tenemos que resolver otras cosas y el principal problema ya sabéis que es Malia. Pero bueno antes que todo esto aquí tenemos a nuestro querido Tyler que parece que está preparando la cena. Malaya creo que está en el océano ya sabéis que ella es la guardiana de los océanos de Sulani y especialmente de los sims que quedaron maldecidos por la maldición de Malia. Que son ya sabéis, sims que son sims, sirenas tritones de noche y sims normales de día. Y bueno, él mientras está aquí ha preparado la cena y parece que... Uy, ay, 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 pero que ha preparado este hombre por aquí, por favor. Ay, que cosa más bonita, que ha preparado una cena romanticona. Como sabéis, Maleya es vegana, ella no come carne de ningún tipo y Tyler le ha preparado hamburguesitas vegetales, ¡ay qué cosita más romántica! Y parece ser que Tyler ha preparado una cenita romántica con Maleya, porque bueno, ahora que él ya sabe que su sirena misteriosa es ella, pues como que ya su vida cobra sentido, ¿no? Es decir, ya sabéis que él era un sim muy perdido, melancólico en la tristeza de la muerte de su exnovia y él venía a Sulani pues para hacer algo, ¿no? Y ahora pues siente que su vida tiene sentido y que la tiene al lado de Maleya y que Sulani pues lo tiene más arraigado de lo que él creía, ¿no? Pero bueno, una bebidilla entre espera y espera nadie se la quita a Tyler, viejas costumbres nunca mueren. Así que vamos a dejar a este hombre por aquí bebiendo y vamos a buscar aquí a Maleya, ¡aquí la tenemos! Ya podemos ponerle nombre, Maleya, 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 nuestra querida Maleya que está aquí en los océanos. Ya sabéis que ella pues se dedica a proteger la isla de Sulani básicamente de, pues bueno, de su maléfica hermana y nunca mejor dicho, ¿no? Así que vamos a decirle a que se venga por aquí, vente por aquí y vamos a regresar a casa que Tyler pues la está esperando con los brazos abiertos porque vamos, le ha preparado ahí una cena romántica con velas, pétalos y demás, ¿qué pa' qué? Y es que Tyler romántico ¿desde cuándo? Desde nunca, pero bueno, hasta que el amor llega, el flechazo te atraviesa y cambias completamente y te vuelves lo que no eres como en el caso de Tyler de un romántico empedernido. Así que, ¡madre mía! Maleya, mírala a ella, si es que Maleya yo de ti no entraba con este bikinis porque creo que no va a comer la hamburguesa vegetal, vas a pasar al postre directamente y eso no lo queremos, queremos romanticismo. Así que venga, nena, vente por aquí, pásate por aquí, aquí, que Tyler te está esperando. Mira, mira, mira que te ha preparado este hombre, por favor, mira, mira, mira. ¡Ay, qué bonito, por favor! Pero qué cosa más bonita, madre mía, habrá que ir a salvar aquí a Sims que se caen por el mar o algo así. Venga, nene, deja de, ya has tomado tu bebidilla, ok, ve a recibir a tu sirenita, ¿vale? Y la vas a recibir con un buen beso, ahí, ahí, que se note un buen besote. Ahí has llegado a casa, te he echado de menos, Maleya, madre mía, es que no puedo, no puedo creerlo de ver estos dos juntos, por favor. Así que vamos a acariciar la mejilla, aquí me están saliendo interacciones ahí muy atrevidas, pero no, vamos a comer, vamos a cenar, no vamos a pasar al postre directamente. Ya están románticos a full power y vamos a llamar para comer porque para eso Tyler ha estado ahí en la parrilla dándole vuelta y vuelta a la hamburguesa. Y no queremos ni que se pase ni que se enfríe, así que venga, vente para aquí, Maleyita, que he preparado unas hamburguesas vegetales que te vas a chupar las escamas. Así que venga, nena, siéntate y prueba la hamburguesa que te ha preparado aquí a la luz de las velas. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué cosa más bonita! ¡Hablar de entusiasmo de pareja! Así que bueno, parece que la hamburguesa está buena, eso es importante, adopta una pose sexy, adóptala, adóptala, que aunque tú no hagas ejercicio, tienes muy buen cuerpo, da igual el cuerpo que tengas, pero tú, ¡ay, ay! Tú seas sexy al full power. Y pedir mantener solo amistad, ¡never! ¡Never! Que estos dos han sufrió mucho para que solo mantengamos la amistad, ¡never, never! Comed, comed ahí la hamburguesilla y podéis hablar, ¿eh? ¡Ay, ay, habla, habla! Es que creo que Maley ya se ha quedado como anonadada de ver que este hombre ha preparado todo esto, o sea, la chavala esta que se lo flipa. Así que venga, ve a por tu querida Maleyeta, ¡uy! Y hacer ñique ñique en la cascada, pero es que ahí ya lo hizo con su hermana, no creo que repetir lugares sea muy bueno, ¿verdad? Así que no, 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 vamos a cambiar de lugar, no vamos a ser... Ahora ya no somos un picaflor, ahora estamos profundamente enamorados de nuestra sirena que hace soniditos extraños, pero que da igual, nos pone tan calientes como el volcán de Sulán y nos parece súper sexy. Mira, mira, es que claro, contra más le haga el sonido sirenico, más le va a molar. Así que, a ver, vamos a los poderes estos de la querida, el beso de sirena, ¿qué es eso beso de sirena? ¿Eso es en el agua o fuera del agua? A ver, ¡ay! Eso es el beso de sirena, pero si parece el beso de Sulani. Y arrullo sirenico, ¡ah, mira! Vamos a hacer un arrullo cautivador, ahora que ya podemos ver al full. ¡Ay! 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 Es que la tenemos mega coqueta, eh, a la querida, la tenemos mega coqueta. Y claro, ella se ha quedado como medio impresionada por las hamburguesas vegetales que le ha hecho Tyler. Así que venga, a hablar de entusiasmo de pareja. Ay, madre mía, que estos dos derrochan amor por todas partes, por los polos de su piel y de sus escamas, nunca mejor dicho. Así que, madre mía, madre mía, yo no sé vosotros, pero ahí solo tiene un final. Ahí solo tiene un final y ese final es... ¡Ay, qué bonito, qué romántico este hombre, cómo se curran las cosas, de verdad! Es que no tiene otro final que hacer un ñiqui ñiqui oceánico, sirenico profundo, de verdad. O sea, estos dos necesitan explotar como el Mua Pelam, el volcán del Mua Pelam. Y ya hablando así, ya tú vas a ver que YouTube me va a decir, modere su lenguaje. Pero es que, a ver, es noche del amor. Así que, vamos a hacer ñiqui ñiqui con Tyler. Ahora sí, ahora sí, ahora que la venda de todo se cayó, ahora ellos dos pueden dar rienda suelta a su amor y pasión. Así que, vamos allá entre pétalos y velas. ¡Qué bonito todo, de verdad! ¡Qué bonito todo! ¡Prepara velas, ya las tenemos! ¡Crea un ambiente romántico! ¡Ya lo tenemos! Malé ya está a punto de hacer ñiqui ñiqui por primera vez hoy. Es la primera vez de Malé. Es que es tan bonito todo. Bueno, pues parece que Malé ya se levanta. Se levanta muy temprano. Ya sabéis que ella es muy mañanera. Y lo primero que voy a hacer es... El espíritu de Tamati se está desvaneciendo. Pues, ala, que la parca lo tenga en su desto. Voy a pagar las facturas porque no las hemos pagado. Creo que será no sé qué facturas porque no tenemos suministros, los mínimos. Supongo que será el alquiler de esta casita que son 5.000 simoleones. Así que le voy a decir a Malé ya que lo pague, como estáis viendo aquí. Bueno, pues aquí Malé ya ha convocado a los elementales, ¿vale? Porque aunque ella se siente feliz y contenta de que Tyler haya descubierto todo y demás. Está muy preocupada porque cree que su hermana vuelve a estar desatada otra vez. Esta vez vuelve a tener la magia muy descontrolada y teme que ella vuelva a hacer algo malo a Sulani. Y claro, esta vez los elementales ya no le pueden dar más poder de lo que le han dado. Y encima ha visto que su hermana está más poderosa aún. Y claro, ella pues teme mucho todo lo que pueda pasar y por eso ha pedido esta reunión de urgencia. Hay una de los elementales que está en casa viendo lo bonito que son los peces. Me parece estupendo. Pero cuando hay crisis hay que venir al consejo de crisis, señora fantasma. Porque Malé ya está pidiendo consejo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer para parar a mi hermana? Que mi hermana está muy desatada. Que va a hacer algo muy heavy en Sulani. Y que ella esta vez no podrá hacer nada porque no tiene el suficiente poder como lo tiene ahora su hermana. ¿Y qué puede hacer? Y está preguntando todo esto a los fantasmas. Y los fantasmas le están dando su sabio consejo. Que puede que a lo mejor no sea el mejor. Pero a lo mejor es lo único que queda para salvar a Sulani, a sus habitantes, a sus familiares. De la magia desmesurada de Malía. Y aquí pues le está explicando un poco esta elemental. Lo que debería de hacer. Y ahora se lo va a preguntar al resto. ¿Qué pueden hacer? Me encanta la elemental con esto de Halloween. La señora está ahí en celebración máxima. Y bueno, Malé ya no está muy de acuerdo con los consejos que le están dando. Porque eso significa tener que implicar a una persona. Pero los elementales le están diciendo que es el último recurso que queda. Y que realmente ni ellos pueden ver otra salida ante esta situación tan tan solamente seria que hay ahora con Maléia. Con Maléia, perdón. Maléia, 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 Maléia. Yo me lío sola. Entonces Maléia está diciendo que puede haber otras salidas. Que puede ser ella la que lo pueda hacer. Y los elementales le están diciendo que no. Que ella no puede moverse de Sulani. Ella se tiene que quedar en Sulani. Y que la única persona que lo pueda hacer es otra persona. Así que bueno, supongo que dentro de poco vamos a descubrir qué es lo que están hablando entre ellos. Bien, Maléia ya ha llegado a casa y llega triste. Llega triste. La voy a cambiar de ropa porque esta ropa no sé de dónde sale. Le voy a poner esta ropa. Y ha ganado 382 simoleones y ha rendido estupendamente. Pero está muy muy triste. Yo creo que es por lo que he hablado con los elementales. Y vamos a buscar a Tyler. Porque llega el momento de la verdad. El momento de tener que sentarse. Y de tener que hablar lo que está pasando. Porque no se puede seguir viviendo obviando que hay un problema muy grande. Y es su propia hermana. Así que bueno, aquí le está explicando las cositas a Tyler. Y Tyler le dice, desembucha ya a Maléia. Lo que tengas que contarme, cuéntamelo. No me escondas ya nada más. Ya no hay entre secretos entre nosotros dos. Y ella, vale. Lo que ha estado hablando con los elementales es que solo hay un camino para salvar a Sulani. Y ese eres tú. Y es un poco arriesgado. Y para mí no hay riesgos. Ahora que estoy contigo, yo no sé lo que es el peligro y el miedo. Todo lo que sea para que estemos juntos y podamos ser felices. Y ella, pero es muy arriesgado. Deberías de irte de Sulani y irte a otro lugar llamado Glimmerbrook. Y allí hay un reino de la magia. Y bueno, allí deberías de tener magia. Y él pues está ahí como medio flipando, ¿no? En plan... ¿En? Y ella le está diciendo, allí hay unos sabios. Y si eres apto, te van a dar los suficientes poderes para tener magia. Y él, ¿qué? ¿En serio? Pero, ¿en serio? Yo soy una persona, un sim normal. ¿Cómo voy a tener magia y poderes y estas cosas? Yo soy lo más normal del mundo. Y ella, no te preocupes a esos sabios. Si te ven apto, te van a dar de magia. Vas a tener que aprender de ella. Todos sus conocimientos para que pueda ser tan hechicero y maga como ella. Y bueno, parece ser que Malia se está peleando con Ukupaniko. Que Ukupaniko es uno de los habitantes de los océanos. Que es mitad Tritón, mitad Sim. Y bueno, como veis, Malia está descontrolada. Está súper descontrolada. Malia se detesta con él ahora. Y bueno, Malia le está explicando que es la única salida que en estos momentos hay. De que Tyler se vaya a Glimmerbrook, al reino de la magia. Y que aprenda a usar hechizos y poderes en caso de que estos sabios le otorguen, le vean apto para tener este don que es la magia. Y ella le está diciendo, va a ser arriesgado, va a ser peligroso, pero yo confío en ti, Tyler, de que podamos devolver el equilibrio a Sulani. ¿Qué me dices, Tyler? ¿Te ves para esta aventura o no te ves para esta aventura? Y Tyler, pues yo creo que con la cara de confiado que tiene, creo que se ve más que confiado. Y le está diciendo, nena, si he podido con esto, puedo con todo. Madre mía, este hombre. Así que vamos a dejarnos más de charla. Parece ser que Tyler ha aceptado lo que los elementales le han encargado, ¿no? Y bueno, ahora toca pasar los últimos momentos con Malia porque Tyler se tiene que ir. Y bueno, dale un masajete porque está muy cansada del día de hoy. Y bueno, parece que se van a tener que volver a separar, pero esperemos que no sea por mucho tiempo, que sea por muy poco tiempo. Y venga, dale, bueno, Malia está triste, obviamente, pero esa tristeza se la está ocultando a Tyler. Dale un masaje en plan, ven aquí, cariño, te voy a dar un masaje del día que has pasado hoy. Y vamos a hacer un ñiqui ñiqui, obviamente. Es la última noche que ellos van a pasarla juntos. Y no, perdón, perdón. Que yo ya estoy yendo muy rápido. Vamos a hacer algo muy importante porque ellos de momento no son nada y no me sale. Ah, porque está centrado, obviamente, ahora Tyler está centrado en esta nueva misión, pero necesitamos que ahora esté coqueto. Y vamos a hacerle la gran pregunta si nos sale. Aquí todos ñiqui ñiqui. Ahora está. Tyler ha aceptado la misión, pero antes Malia tiene que aceptar esta otra misión. Y le va a proponer algo y le va a decir, Malia, yo no me voy de Sulani sin pedirte algo. ¿Quieres ser mi novia? Y la otra, por supuesto que sí, Tyler. Yo contigo al fin del mundo marino. Madre mía, se han hecho novios, estos dos se han hecho novios. Por fin, son novios. Madre mía, así que vamos a hacer, pero aquí tenemos de todo. Aquí, bebé, 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 me sale todo bebé. Vamos a hacer un ñiqui ñiqui de celebración, obviamente, y a la misma vez de despedida porque Tyler se tiene que ir. Tyler se tiene que ir de Sulani. Venga, así que vamos a hacer este ñiqui ñiqui de despedida porque, bueno, no se van a ver en un tiempo. Y la pareja va a sufrir otra separación, otra triste separación. Y, bueno, parece que estos dos se han venido hasta aquí abajo en este entorno así medio romántico porque querían ver amanecer. Ya que esta noche no han dormido porque es su última noche juntos. Y voy a cambiar y voy a poner la cámara cinemática. Y, bueno, parece ser que Malaya, como podéis ver aquí, está triste. Parece que se ha venido abajo. Ha intentado ser fuerte, pero no ha podido. Porque no soporta otra vez la idea de tener que volver a separarse de Tyler otra vez. Y en este caso ahora Tyler es el que está siendo fuerte por los dos. Le está diciendo que no se preocupe, que todo eso lo hace para estar con ella y ser felices. Que ahora él tiene un propósito en la vida y que por fin ha encontrado un lugar donde llamar hogar. Y, obviamente, es junto a ella y en Sulani. Y está dispuesto a hacer cualquier cosa para devolver el equilibrio en Sulani. Y, bueno, parece ser que estas palabras han reconfortado un poquito a Malaya. Y, bueno, no ha quedado otra que abrazarse a él porque, bueno, está viviendo sus últimos momentos con él antes de marcharse. Y quiere, obviamente, pues estar lo más cerca de él posible para no olvidar su olor, su calor corporal y su todo. Ahora que estaban siendo felices. Y, bueno, está amaneciendo y, lamentablemente, creo que llega la hora de las despedidas. Vaya, vaya, vaya. Aquí está viniendo alguien que creo que se ha enterado. Uy, que se le ve aquí lo que no se le tiene que ver. Parece que aquí alguien se acaba de enterar que alguien se marcha al reino de la magia. Y no le está haciendo ninguna gracia. Ninguna gracia. Y para que no pasen más desgracias y Malaya no impida que Tyler se vaya al reino de la magia, eso lo va a tener que hacer Malaya, que se despide con este entrañable beso de su novio, la verdad. Y no le va a quedar otra que volver a luchar contra su hermana. Así que Malaya, deja a Tyler y vete para allá, que está ahí tu hermana. Vete para allá, corre. Aunque ya sabéis que Malaya, sus poderes sirenicos fuera del agua son bastante débiles. Y vamos a ver qué ocurre. Así que, no sé cómo estará ella de niveles. Arrullo sirenico. Mándale un requiem nocturno, mientras Tyler abandona esta posición. Ahí, venga. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver si con esto la podemos hacer dormir o algo. A ver. Bueno, la hemos entristecido, la hemos debilitado un poco, pero bueno, nada importante. Así que vamos a decirle a Malaya que utilice el Infernum. Vamos a utilizar el Infernum, que es el poder máximo de ella, dado por el Muapelam. Y, oh, oh, se está quemando, se está quemando, se está quemando. Pues ahora que la tenemos distraída, vamos a decirle a Tyler que se venga por aquí. Vente por aquí. Corre, corre, corre. Le voy a decir que se cambie de atuendo. Vamos a decir que se ponga otro atuendo. Tengo aquí un atuendo, el otro atuendo para él. Ok, porque ya nos vamos hacia otro lugar. Y nos vamos al Reino Mágico. Así que vamos para allá. Adiós, Tyler. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí tenemos a Tyler que acaba de llegar al Reino Mágico. Y aquí se me están poniendo hechiceros sabios random. Esto yo lo voy a cambiar, obviamente. Y estamos delante de la escuela de hechicería. Está flipando colores, la verdad. Vamos a hacer un tour para que la veáis. Es de Sara Amino. Amina. Creo que es Sara Amina. Os lo dejaré en un faldillón para que tengáis el nombre. Pero bueno, es una constructora súper conocida. Y ha hecho esta maravillosa escuela de magia que me ha gustado porque tiene como muchos niveles y demás. Me encanta, la verdad. Y tiene pues muchas dependencias también. Vamos, voy a bajar aquí a ahí. Tenemos ahí un portal mágico. Tenemos lo de astronomía. Aquí tenemos habitaciones para los estudiantes. Bueno, bueno, bueno. Un sinfín de cosas. Mini calderitos para las clases. Caldero grande. Una pasada, de verdad. La biblioteca. Los baños. Bueno, bueno. Muy, muy chulo todo. No hay sótano, como podéis ver. En este caso no hay sótano. Pero bueno, estoy más que contenta por tener un soler así. Es suficiente para Tyler. Que está flipando colores. Está flipando colores. Porque claro, una cosa es que te lo cuenten. Otra es que realmente veas que existe el reino de la magia, ¿no? Y bueno, el señorito se ha quedado entre flipando y flipandísimo, ¿no? Porque, pues eso. Él se pensaba que esto de verdad no lo era. Pero como todo ha sucedido tan rápido. Que no le ha dado tiempo de asimilar nada, ¿no? Y bueno, creo que yo voy a dejar este episodio por aquí. Os voy a dejar con esta panorámica de Tyler frente a la escuela de magia. Vamos a ver qué tal le va en esta nueva aventura. Vamos a ver, primero de todo, si los sabios le otorgan de ese poder mágico. O si se tiene que volver a Sulani sin nada. Y que, pues, Malia, o Malia, mejor dicho, pues, destroce, pues, todos lados Sulani. Y bueno, nuevas preguntas tenemos ahora en el ambiente. Que las iremos resolviendo en cada nuevo episodio de Tyler y el reino de la magia. Así que, sin más, yo me despido de vosotros. Muchos besitos y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!